Ok, amigos, nos encontramos con un video más por acá, chicas, hola. Hola, hola, buenos días. Nos encontramos aquí con... Magalí, Magalí. Con doña Magalí. Sí, buenos días. ¿Cómo has ayudado, bebé? Mejorando, más o menos ahí, porque lloró. Ajá. Como tengo que ir a la otra cita a ver cómo sigue. Ajá, vamos a volver a... A el manual y a hacer examen. Por eso es que el doctor va a decir, este, cómo estaba. Ajá, cómo va. Ajá. Por ratos ya gasta la llora. Suma, ya estaba en el centro de salud. Bien, bien. Que llore, que llore. Y no quiso nada, mejor que... Por allá andaba. Ajá. Allá en el centro de salud. Ajá. Y nosotros ya nos íbamos a ir, que nos habían dicho de que no estaba. Sí, en el centro de salud. Ajá. Llega tiempo, vino. Escaval, vino y ahí estamos también. Como que el bebé presentía, pero estaba llorando. Ah, sí. Allá, ¿quién la busca? Es cierto. Váyase para la casa, mire. Quiero ver a alguien y a Luche. Ajá, es chulo. Pero tan chulo que está gordito. ¿Qué digo? Que él llora todavía, porque como ahorita todavía está él en proceso. Sí, sí, en el proceso de la maleta. Sí. Siente malo. Quiero ver a que en la noche se despierta llorando, llorando, llorando. A veces mi abuelo deja a usted. Ajá. ¿Y cuánto tiene el cita de? Este, el 29 de marzo. ¿Cuál? Salta, basta. Y tal, es casi. Casi. Casi el mes. Y ahorita todavía le está dando medicamentos. Si se diera que el sábado se te va a dar. Se va a las que vieran con la bebida y a la agua. Y entonces, ahorita lo que le estoy dando es un hierro y una vitamina. Ajá. Ajá. Este es uno a la montañana y la otra como una tarde. Sí, pues. Ajá. Dos de gotas y el rojo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nosotros veníamos a entregarle otras ayudas. Ajá. Este, ahí sí que le van a servir para a ver que les respeten, ya que la otra vez también le entregamos. Ajá. Ajá. Y entonces yo le voy a hacer la entrega primero, de ahí va a venir el. Ah, sí, yo también. Entonces yo le voy a hacer la entrega de Gloria García, que se comunicó con uno de los chicos de Vídeo Chapín. Ajá. Ajá, pero ellos me hicieron la entrega y entonces yo le voy a hacer la entrega antes sucesivamente. Ya, carajo. Ah, bye. Este, aquí le hago la entrega de 16 que sale. Son 516. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. De parte de Gloria García. Ahí le voy a decir unas palabras. Ah, este, William. Bueno, este, primero que nada, gracias a Dios por tocar su bello corazón y espero que Dios la bendiga y la siga bendiciendo. Yo sé que con estas palabras, este, no voy a poder pagar más sin que darle gracias y yo sé que Dios la va a bendecir y en darle salud y todo eso, ¿verdad? Gracias por ese gesto tan bonito. Muy bien. Sí, este, esa ayuda pues nos la entregó el otro grupo para que nosotros la entregáramos. Ajá, bueno. Ajá, esperemos en que le sirva de mucho, ¿verdad? Y ya ahorita a Willy le va a hacer la entrega de otra ayuda también. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que a él le cuesta un poquito. No, es que no traía el teléfono, lo que iba a traer. Ah, vale. Por eso, de esta cosa no. Un poquito, pero ya estoy aquí. Ahí está, pues. Bueno, dice que conmigo se contactó, ¿verdad? Rosemary Roda. Ella mandó la cantidad de 150. Dijo que era para el bebé. No sé, usted sabía cómo administrarlo, ¿verdad? Para la medicina y eso. Dijo que es una maldad de todo corazón. Y ya está, es una maldición. ¿Por qué? No estaba usted. Ah, no está. Pero es para el bebé, dijo, y que para que el bebé se recupere pronto. Quien le diera seguimiento, prácticamente. Sí, este sí. Igual es de, era que como le he estado comprando sueritos, así, ¿verdad? Por ejemplo, la deana y todo eso. Y así, pero, gracias a Rosemary y donde quiera que nos va a ver, ¿verdad? Pero gracias por ese gesto tan bonito, ¿verdad? Y que el señor me la bendiga y la siga bendiciendo. Igual a su familia, gracias. Este sí, y entonces ahí tengo guardado lo de él, lo de él, lo de ustedes, hace poco para llevarlo otra vez, ¿verdad? Porque tengo la otra cita y pues, primero Dios que él vaya mejorando. Sí, primero Dios. ¿Alguna leche que le dan, no? ¿O no le dan? Solo pecho, solo pecho. Ah, la mejor leche, ¿dice? Sí. El pecho es la mejor leche para el niño. Está gordito. Ajá, este, intento darle papillas, pero vieras que casi no me requiere. No. No. Un bocadito y ahí ya no quieren. O sea, él no dice, ¿verdad? Porque no, pero le hacen, no quieren nada, que se lloran. Ay, Dios, mire. Pero sí, ahorita, sí, gracias a Dios, mire, ya anda tranquilo por ahí. Sí, tranquilizó. La otra vez hasta ahí andaba, y se sentía mal, quiere decir que la medicina que le dejaron está haciendo... Con la infección, pues, de 10 días. ¿Qué es? Sí, es. Ahora con la medicina, los 5 días, el tratamiento que le dejaron, pues, ya se se ve un cago. Ya duerme. Gracias. Ya está mejorando. No por el aburrimiento que le queda a uno cuando se enferma. Tal vez sea por eso. Y lo que uno toma, a veces también se lo... Sí. Dejando. 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 Es cierto. Así es, le agradezco a la señorita Gloria García, ma, por esa gran bendición. ¿Así se llama? Sí, ¿verdad? Sí, Gloria. Sí, Gloria García. Sí, Gloria García. A veces nos confundimos un poco con el nombre. Así es, le agradezco a la señorita ahí por esa gran bendición que ha enviado aquí. Y a la señorita Magalí. También gracias a Rosemary por la confianza que tuvo hacia Willy. Y también hacia Dayrin que le entregaron esa bendición. Se le agradece mucho. Ahí sí que Osito Lindo les va a bendecir todas las bendiciones que han enviado hacia el bebé. Se les agradece mucho. Y a cada uno, muchas bendiciones. Siempre gracias. Se le agradece mucho a Gloria García y a Rosemary por tener eso. Es que es tan bonito con la señorita aquí y con el bebé. Dios se lo va a multiplicar en grande y que eso nos bendiga. Sí, que bueno, Rosemary y Rodas, verdad, muchas gracias por el donativo. Igual a la otra persona, ¿cómo se llama? A Gloria. A Gloria, verdad, por haber apoyado a ella con su bebé. Que bueno que hayan personas de buen corazón, se les agradece, verdad. Y esperemos que pronto se recupere, como le decían anteriormente. Ahorita él está así porque todavía falta. De que se vaya así. Otra vez a chequear, entonces todo ese proceso es lo que tiene que pasar. Y ahí van a decir, va a depender mucho de ese hecho. Primero no todos sabemos. Sí, está confiando en Dios. Sí, hay que tenerlo. Y gracias a esas personas más tan bondadosas, verdad, porque me tendieron la mano, verdad, de yo más lo he necesitado, gracias. Yo sé que, como les digo, no tengo palabras. A veces uno quiere expresarse y se van las palabras, verdad, pero gracias por ese buen gesto, va. Y gracias a ustedes también por venir a grabar y venir aquí. Gracias por ese tiempo, verdad. Yo sé que lo que ustedes hacen es algo muy bonito, va, con las personas, ayudarle y todo eso, verdad. Gracias. Muy gracias. Y nosotros, pues, con mucho gusto, si envían la ayuda, nosotros con mucho gusto venimos a entregársela. Ay, disculpen que yo estoy saliendo y entrando. Mucha llamada. Ay, Dios. Es la secretaria. No, y en realidad, fíjense que a eso nos debemos nosotros, porque nosotros somos como un filtro, ¿verdad? Sí. Son las personas a las que Dios toca su corazón, ¿verdad? Sí. Nosotros venimos acá con ustedes y gracias a Dios la gente responde. Sí, y el niño le dio lástima, si el niño estaba pa' de llorar y no se tranquilizaba. Tocó el corazón el bebé. Pero gracias a Dios que se recupere pronto y que se acude bien por mí. Ay, Dios. Hasta ustedes, me imagino que sean todos de estar ahí. Vieras que yo ya llevaba. Y así, como, o sea, yo siempre he venido cantando, prestando y gastando y así. Incluso me iba a vender de la mitad, hasta sin bicicleta, porque a veces allá afuera no compraban, ¿verdad? Y me iba y así, pero igual siempre, siempre vivía cerrando un ojito y volviendo otro, ¿verdad? Y me ha llegado en un callejón de escalidas que ya no ya voy a hacer. Y por eso me he venido en un ritmo, si quieren, le digo al grupo de ustedes, ¿verdad? Que se vayan a grabar. Y yo con esa pena, el niño, pero bueno, mi modo va por un hijo uno. Y se la da la vuelta. La vergüenza y decir, bueno, está lindo. Está lindo. Ay, gente. Hola, gente. Vinieron ustedes, gracias a Dios, ¿verdad? Y miren los resultados. Sí, es cierto. Gracias a Dios, tuvieron bendiciones. Bastante apoyo. Sí, porque ya pagué la deuda sobre lo que fui a gastar con un mero. Ah, qué bueno. Ya pagué la deuda. Ahorita solo esperar la fecha, ¿verdad? Que tiene que ir. Ir otra vez, salir otra vez. Lo primero que me acuerdo haciendo dinero para estado, si no cuida dinero. Todo el medicamento para dar todas esas vueltas. Es que todo es dinero hoy en día. Son gastos. Ah, si no, no se puede. Si hay a uno, si. Y el niño ahí llorando, llorando. Y uno no hace. Se desespera más. Porque él no sabe ni quién es más. ¿Cómo se hace del piso? Es importante. Es que cierran las puertas. Sí. Si. Si quiere que vayan, no hay personas que no te digan, 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 no te digan. No te digan, no te digan, no te digan. No te digan, no te digan. No te digan, no te digan. No te digan. Sin papel no le prestan. Exacto. Sin interés tampoco. Bueno. Entonces nosotros ya venimos a entregar las ayudas que habían para el niño, ¿verdad? Y vamos a dejar este video hasta por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias por ver el video.